Sentado en una hielera Miré escuchando un corrido Le jalo un cuerno de chido Rodeado por mis amigos Con los versos recordar Todo lo que en vida he sido Se me calentó el terreno Me buscaban por un mafioso Me achacaban varias muertes Por la prensa publicaron Y como si fuera poco Hasta rifless me achacaron Me pierdo por temporadas Cuando no hay que dar la cara Me oscurece y me amanece Si se trata alguna llama Yo no tengo quien me empuje Solito me aviento Me gusta escuchar consejos Pero no me manden nada Cuando algo me sale mal A mi nadie me regaña Me pase un por donde quiera Con damas y camarada Por ahí quedamos con la hielera Pariente Sale